Un hombre se llevó a tres niñas de África a su tierra natal. Esto es lo que sucedió. Cuando el jefe de Roberto puso sobre la mesa una carpeta grande y dijo que era urgente al joven, se le bajó la moral. Estuvo tratando de terminar todo el trabajo a tiempo para poder ir con su esposa de vacaciones. Y justo cuando todo parecía haberse resuelto, le iba a dar una tarea más. De nada, iba a servir discutir con el jefe. Si no le gustaba el trabajo, allí tenía la puerta. Ya habrá otros a quien quieran tener ese salario. Además, a Roberto se le pagaba más que al resto, mientras que a un novato se le podía pagar menos. Entonces, el joven le deseó a su jefe que tuviera suerte. Los buenos programadores siempre están en la demanda. Y en cuanto a él, ya era hora de que encontrara otro trabajo. Le agradeció el haberle pagado bien. Así tendría suficientes ahorros para una temporada. Roberto y su esposa fueron al mar. Luego, un amigo le ofreció participar en un buen proyecto. Como resultado, en poco tiempo ganó más de lo que ganaba en un mes en su trabajo anterior. Al final, el joven no se arrepintió de su decisión. Todo estaría bien, pero luego la relación con su esposa se volvió tensa. Llevaban ya casi 10 años juntos, pero algo les iba mal. Quizá era porque no lograban ser padres mientras que los dos tenían ganas de serlo. Los padres de Roberto le sugirieron separarse en distancia por un tiempo. De esta forma, el amor a distancia se haría más fuerte. Nelly apoyó a su esposo. Ella también necesitaba comprenderse a sí misma y pensar en qué hacer con su matrimonio. Roberto viajó por África. Este continente lo había atraído siempre. Pero al llegar y enfocarse en la cultura, el idioma y muchas más cosas que su mente y su cuerpo se saturaron. Entonces, Roberto decidió que a ese ritmo no solo regresaría a casa sin haber descansado nada, sino que agravaría aún más la situación en la familia. Se le ocurrió que en África no solo era necesario ver los lugares turísticos, sino también profundizar en la vida de los habitantes. Quería ver a la gente que no hacía uso de la tecnología moderna. Conocer más zonas en donde aún se conservaba el sabor nacional. De esta manera, es que llegó a Somalia. La hermosura de la naturaleza contrastaba con la miseria que Roberto percibía por todas partes. Logró escapar de los problemas familiares. Pero, ¿a qué precio? De repente, el hombre blanco se vio en medio de un país pobre que podía compararse con el infierno. Una economía colapsada. La ausencia de comunicaciones. En dos palabras, era el país de los pobres. No había rastros de progreso tecnológico, incluso, en los pueblos más remotos y pobres de su país propio. Roberto se conmocionó con toda esta situación. A partir de entonces, su único deseo era volver a casa y agradecer a Dios y a su esposa por todo lo que tenía. Mirando a los lugareños, el hombre no entendía cómo podía no estar insatisfechos con lo que les pertenecía. Se dio cuenta de que si tuviera una vida como la que vio con sus propios ojos, se iba a sumergir en una depresión total. En esos lugares, sí que era lógico hablar de depresión. Todas las quejas y problemas que tenían sus amigos en su lejano país, ahora le parecían insignificantes. A ver si intentaba vivir como vivía esa gente. Es que, a pesar de todo, esa gente tenía alegría. Pues eran felices con cosas insignificantes. En esos lugares, sí que era lógico hablar de depresión. Todas las quejas y problemas que tenían sus amigos en su lejano país, ahora le parecían insignificantes. A ver si intentaba vivir como vivía esa gente. Es que, a pesar de todo, esa gente tenía alegría. Pues eran felices con cosas insignificantes, como cuando reciben camisetas viejas de donaciones de otros países más desarrollados. Roberto se imaginó cómo reaccionaría su esposa si le regalaran una cosa así, y se sintió perturbado. Quería darles miles de agradecimientos a Dios por lo que tenía en su vida, y los lugareños no veían nada raro de lo que estaba pasando en su país. Roberto llevaba consigo unos dulces, incluso, desde antes de entrar a Somalia. Había comprado una caja de bombones que le parecieron muy sabrosos y baratos. Pensó que poco a poco los iría comiendo porque en Somalia no había mucha gastronomía, pero sus planes cambiaron. Roberto comenzó a repartir dulces a los niños del lugar, cuando vio la alegría de los niños cuyos ojos expresaban gratitud. Y un día, el hombre se fijó en una niña de seis años, que llevaba ya tiempo tomando golosinas de su mano, pero que no comía de inmediato como los demás. Al principio, Roberto pensó que la niña tenía miedo de que alguien le quitara el obsequio, pero luego se dio cuenta de que la razón no era esa. Todos los habitantes del lugar eran amigos del hombre blanco, y todos se ayudaban entre todos. Compartían tanto los problemas como las alegrías. Hubo un día, en que la niña volvió por los obsequios una vez más. Roberto quiso detenerla para preguntarle a dónde se iba, pero la niña huyó al instante. Tenía tanta prisa que ni siquiera prestó atención cuando él la llamó. Y después de un tiempo, volvió por una nueva porción. Le tendió la mano a Roberto para que le diera un bombón y el hombre blanco, en lugar de dárselo, se sentó frente a ella. La niña lo miró asustada, probablemente pensó que este señor ya se había fijado en que volvía una y otra vez y la quería regañar. Pero Roberto hizo un intento de comunicarse con ella mediante gestos. Al final, la niña se dio cuenta de que no le iban a hacer nada malo, y llevó al extraño con ella. Llegaron a una cabaña. Roberto ya estaba acostumbrado a edificios pobres que estaban en ruinas. Si es que se podía llamar edificios. Pero al entrar en la choza, el corazón de Roberto le dolió aún más. Dentro, habían otros dos niños, incluso más pequeños que la niña. Los dos estaban tan flacos que no entendían cómo seguían vivos, pero los ojos los tenían enormes. Mientras tanto, la niña le ofreció dulces a los otros niños de buena gana, y al igual que una adulta, comenzó a enseñarles algo con un tono de estricto. Los niños miraron obediente a su hermana mayor. Roberto también lo miró todo, y no entendió nada. La niña sacó una especie de trapo, y se los dio a los niños para que jugaran. Al verlo de cerca, se dio cuenta de que era una muñeca hecha a mano. El hombre blanco decidió quedarse un rato con los niños y esperar a que vinieran sus padres. Trató de comunicarse con los pequeños como pudo, pero lo único que entendió fueron sus nombres. Ya era tarde, y ninguno de los adultos se acercaba a la cabaña, y la niña mayor estaba a cargo de los dos pequeños, como si fuera la cabeza de familia. Roberto empezó a sospechar que las niñas vivían solas, así que fue a una cabaña vecina con el fin de averiguar los detalles. Allí había una mujer joven con un bebé. También vio a otros niños jugando afuera. De una forma u otra, el hombre se dio cuenta de que las niñas que ocupaban su mente vivían solas. Esa noche, no pudo dormir más. Así que decidió irse, pero al día siguiente, regresó con un intérprete y gracias a él, entendió que las niñas efectivamente vivían solas. Y que era la hermana mayor quien se hizo a cargo de ellas después del abandono de sus padres. En ese lugar, lo primero para cualquiera era intentar no morirse de hambre, tanto si era un adulto como un niño. Roberto comprendió que no era solamente el caso de las tres niñas que pasaban una situación difícil, sino que era toda Somalia. Y en toda África habían miles de niños al borde de la vida o la muerte. Roberto regresó al hotel. Se quedó pensativo por un instante y luego llamó a su esposa. Estaban tan impresionados y emocionados que no pudo ocultarle nada de lo que estaba pasando en ese país. Le contó cómo vivía la gente pobre. Cómo sabían alegrarse por nada y apreciar lo que tenían. También le habló sobre la historia de las tres hermanas que habían sobrevivido a la miseria. Pero jamás imaginó que su esposa le hiciera una pregunta. ¿Y no podríamos adoptarlas? Roberto no se lo podía creer. Comprendo que sea extremadamente difícil lidiar con toda la difícil situación de los habitantes de África. Pero a esas tres niñas sí que las podían salvar. Porque si no lo hacemos nosotros, no lo hará nadie. Nadie las necesita. Todos le hacen la vista gorda. Ambos estaban conectados y era justo lo que querían concretar. Antes de que Roberto llamara a su esposa, recordó la fábula sobre el niño y las estrellas en la playa. Y se dio cuenta de que cada persona era capaz de al menos hacer algo. No hace falta que tratemos de salvar a todos porque significa asumir una carga que no podemos llevar. Tenemos que hacer lo que se nos corresponde. Y la moral de esa fábula era la siguiente. Un niño caminó por la playa salpicada de millones de estrellas de mar que fueron arrastradas a la orilla por las olas. El niño las arrojó de vuelta al mar. Un anciano que pasaba junto al mar y vio y le preguntó que por qué estaba haciendo eso. El niño le respondió que la María bajaba por la mañana y las estrellas iban a morir si no las arrojaba al mar. El anciano se sorprendió y al mismo tiempo, se enfadó por la estupidez del niño. Pensó que era una cosa inútil. Sabía que nadie era capaz de lograr un cambio global. Entonces, el niño levantó otra estrella y dijo que su intento no cambiaría mucho, pero que definitivamente le salvaría la vida a esa estrella de mar que tenía en la mano y la arrojó al mar. El anciano, sin decir una palabra, se puso a hacer lo mismo y más tarde, se les unieron otros turistas y todas las estrellas del mar se salvaron. Roberto y Nelly tampoco eran capaces de cambiar la situación de Somalia, pero pudieron cambiar la vida de esas tres niñas pequeñas. Tomaron la firme decisión de llevarlas a su país, así que hicieron todos los trámites correspondientes para poder sacar a las niñas de ese país. Cuando se arreglaron las formalidades, Roberto y Nelly viajaron a África para recoger a las niñas. Además, luego de un largo proceso pudieron vivir como familia, y aunque al principio adaptarse a una nueva cultura e idioma fue todo un reto, al final pudieron relacionarse con otros niños de su edad y vivir la vida digna que se merecían. Yo soy Maxam.